¡Vamos! 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 Voy descansándolo Y miro en el amor Siguiente de vergüenza ¡Mira! Ya ve el mundo Siento una risa ¿Qué cosa es la decencia? ¡Creo! Voy a visitarte a ti Voy a visitarte a ti Voy a visitarte a ti Yo enamorado estaba Y yo enamorado Sin dudar Y miro en esta margen Por eso ahora No quiero amar La margen por el propio mar Y yo enamorado Y yo enamorado Y yo enamorado Pero en este trabajo Es tu y tu Cuando no se da cuenta Y me lo hagan y me gustan La margen que se me la llevo Tuve dentro Tuve el estando Y yo enamorado Que se dimiña ¡Vamos! La margen Guay de 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 la margen La margen Te están grabando fuerte mi persión Que no te quieras y te dueles Te están grabando fuerte mi persión No me despegaste mi madre Te están grabando fuerte mi persión Te están grabando fuerte mi persión Trabalada, malvada, salva, malvada, malvada, malvada... ¡ taken sin el mundo! Tu comparte, me lleno de tu pueblo, me duermen... ¡Focor de cumbia, llega! ¿Qué es eso, qué es eso? ¡Vamos, vamos a la cumbia! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, vamos,ástico! Hicimos el amor en la playa, y la luna por tanto testigo, y la arena detrás del querido, y un copo con tu cuerpo y el mío. Porque vemos que hiciera yo el amor, y seguirle causando temas, y el hombre que te mueve la arena, para hacerte otra vez el amor. Amor escondido, es amor perdido, no importa que diga la gente, si en el verde ya se despega el amor. Amor escondido, no me desistí, pero con tu baño ya me sentí, y sufrimiendo mi cerebro y llegar. Hicimos el amor en la playa, y la luna por tanto testigo, y la arena detrás del querido, y un copo con tu cuerpo y el mío. Hoy de nuevo quisiera ayudarte, aunque significan ciertos problemas, y el hombre que te mueve la arena, para hacerte otra vez el amor. Amor escondido, es amor perdido, no importa que diga la gente, yo quisiera verte y hacerte el amor. Amor escondido, no te desistí, pero con tu baño ya estoy sintiendo, y te sufrimiendo, quisiera morir. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es la canción que siempre quise cantar Es la canción que nunca pude olvidar Y en todo momento vive dentro de mí Y a pesar de tiempo no domino a desistir ¿Por qué me quiero mujer? ¿Por qué me quiero? Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir ¿Por qué me quiero mujer? ¿Por qué me quiero? Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir Me quedo en el pensamiento, estando cerca de mí Y en tu sueño te encuentro, necesidad de mí ¿Por qué me quiero mujer? ¿Por qué me quiero mujer? Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir ¿Por qué me quiero mujer? ¿Por qué me quiero mujer? Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir ¡Gracias! 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 Sabe qué bonito que se camina desde yac, es por eso que todo no viene a lanzar. Sabe que su boca es una bruta que brota, que con un besito vuelvo dos a su soñar. Si no se me mea, porque la cadera me mantiene pasión de no pasar De la tina, en su parecido de la cabina Para en su cuerpo como que la tina yo la quiero enamorar De la tina, en su cuerpo como que la tina yo la quiero enamorar De la tina, en su cuerpo como que la tina yo la quiero más y más A ver, a ver como que la tina, a eso se trata Moré, moré Sabe que la tina, que se camina de cita, por eso que todos los niños nos han basado Sabe que su vocación es fruta, que es fruta, que es fruta Que con el recinto uno no se soña, y se me quiera Pero de la cadera, que la educación se va a pasar Gelatina, son parejas porque ya camina Me busco como gelatina, yo la quinta enamorada Gelatina, yo me meto en su estrella dos días Me busco como gelatina, yo la quinta enamorada Sin más Son de la gente que sus caminas visitan Es por eso que todos nos miran pasar Porque soy la fruta que provoca Y no nos decido cuando nos hacen soñar Siempre se me veía, me veía en la carrera Pero que eso se te va a pasar Gelatina, son parejas porque ya camina Me busco como gelatina, yo la quinta enamorada Gelatina, son parejas porque ya camina Debería un poco soltar, me da bien Y yo la quinta enamorada Ella es una belleza que se impara y cae bonita Y por todo se va a pasar Y por todo se va a pasar Yo se va a pasar Y la quinta enamorada Se me veía, se me veía, me va a pasar Y la quinta enamorada La volada, la volada, la volada Por eso se veía, me caja, quita La bomba se ve bonita, como la gachilipita La solación Pues aún se va con daño, y siempre se va solita Y cuando ella baila con ya, me vuelve la complicidad Se me envenga, se me envenga, se me envenga, me pone con la poquita Me molenta, me molenta, me se debe la cajita Puede decir que no se va solita, que me envenga con la bajita La bomba se me envenga, como la gachilipita Puede decir que no se va solita, que me envenga con la bajita La bomba se me envenga, como la gachilipita Puede decir que no se va solita, que me envenga con la bajita Mucho chingado en la casa, con tus ojos llenos de luz Como quisiera poderte, entregarte mi corazón Como tan cregó, en el oído Mucho chingado en la vida, por donde te has ido Como tan vivo, en el oído Mi herida viva, de mi corrido Te alejaste este día, me ofreciste una cruzada Ahora no te encuentras de mí, no te dores mi suerte Mucho chingado en la casa, con tus ojos llenos de luz Como quisiera poderte, entregarte mi corazón Como tan cregó, en el oído Mucho chingado en la vida, por donde te has ido Como tan cregó, en el oído Como tan cregó, en el oído Mucho chingado en la vida, por donde te has ido Como tan cregó, en el oído Mi legrita, nina De mi coste de mí, yo paso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!